Muy buenas para todos, bienvenidos a un nuevo video de 365 Cine. Yo soy Marcelo y hoy te voy a mostrar esta edición especial de 2001, Odisea del Espacio, el legendario film de Stanley Kubrick. Bueno, esta es una edición especial que salió en el 2018 para el 50 aniversario de la película y fue restaurada y remixada para 4K Ultra HD. Vemos que esta es la edición especial que incluye el libro y este box especial. Vamos a ver la parte trasera. Después salió una edición estándar sin el librito y sin el cover rígido. Bien, aquí estamos con el disco por dentro. Bueno, es una edición de tres discos que incluye la versión 4K, la versión Blu-ray estándar y también incluye un disco con más material extra, como acá podemos ver en la parte trasera. Para todos los Special Features que bueno, ahora les voy a comentar un poco de qué se tratan. Con respecto a la parte técnica, podemos decir que fue remasterizada con HDR10 y Dolby Vision y que con respecto al audio trae DTS 5.1 en inglés y Dolby Digital 5.1 en español. Bien, vamos a ver. Este es el sobrecito que trae dentro con el buclet. Vamos a ver un poquito el buclet. Ah, también trae como unas postcards. Ahí las vamos a mostrar. Bueno, trae una linda cantidad de extras muy interesantes. Trae, por ejemplo, audio comentarios. Trae un documental de Channel 4 que habla de la realización de un mito. Que es toda la realización de esta película. Son 43 minutos. Un documental muy completo. Después tiene cuatro featurets. Tiene uno que se llama El legado de 2001. Que bueno, incluye diálogos con personalidades del cine. Cómo esta película los ha influido. Cómo es el caso emblemático de directores como Spielberg y George Lucas. Entre otros. Después tiene otro feature que se llama Visión de un futuro que pasó. La profecía de 2001. Después tiene un tercer feature que es Una mirada detrás del futuro. Con datos de la producción y muchas entrevistas. Y por su parte el cuarto featurets. También con material extra de la película. También trae otro documental con los efectos especiales y el arte conceptual de esta película. Que fue una película visionaria. Y que marcó la historia del cine. Trae también el trailer de cine. Y una entrevista de audio únicamente a Stanley Kubrick. Bueno, vamos a chusmear un poquito este booklet que trae adentro. Con algunas fotos. Acá lo tenemos al maestro. Acá tenemos algunas fotos. Ahí hay un storyboard. Una escena muy recordada de la película. Bueno, acá tenemos más ilustraciones. Un poquito de arte conceptual. Acá tenemos el vestuario. Los trajes. Bueno, todo lo que podemos ver en la película. Que, bueno, ya que si no la viste. Tenés que verla. No podés no haber visto esta película. Bueno, aquí tenemos también más. Más arte conceptual. Bueno, es una edición muy completa. Con mucho material extra. Y una muy linda presentación. Así que, bueno, si te gustan los videos de cine. Si te gustan los unboxings. Bueno, en este canal todas las semanas subimos nuevos videos. Así que te invito a que te suscribas al canal de 365cine. Y le des a la campanita. Así recibís las notificaciones de todos los nuevos videos que vamos subiendo semanalmente. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.